Aquellas personas que como yo han vivido una relación un poco toxicada Esto es Nunca Me Cogiste, de la Mena Cáñina, del nuevo disco de tu amiga, cómplice y compañera Flor Amargo, y por qué no Flor Dulce, porque Flor Amargo como las cosas reales de la vida Agustín Dara Nunca Me Cogiste, de la Mano al Caminar Solo Quería Cariño, pero tú eras tan frío, que a tu lado un helado parecía un volcán Solo quería un abrazo, que me llevaras a bailar Pero estabas tan ocupado, que yo a ti te daba igual Solo quería que me cogieras, de mi carita bien hermosa, que susurra las bellas cosas a mi oído al despertar Pero a cambio de eso tuve, a un mueble estorboso, que no daba ni aportaba, pero sí quería cenar Nunca Me Cogiste, de la Mano, por el party Y cuando íbamos al cine, a mí ni me preguntabas si la peli me gustaba, pues yo a ti te daba igual Y aquel día de mi cumpleaños, que me diste esos zapatos, que ni eran de mi talla Y además, yo los pagué, porque usaste mi tarjeta, para darme ese regalo Te pusiste bien borracho, y te dormiste después Ahora, ¿qué otro me coge? De la Mano, ya te pusiste celoso, mira nada más que chistoso Dices que yo fui la mala, y ahora quieres regresar Y aunque dices que cambiarte, yo contigo no regreso Ya se secó todo eso que un día me hiciste sentir Me cansé de tus miserias, de tu cara siempre seria Y hoy te digo adiós, goodbye Para todas las que han vivido eso, de que el día de tu cumpleaños Te dan unos zapatos, que ni eran de tu talla Y además, tú los pagaste Con tu tarjeta, compró tu propio regalo de cumpleaños Esto fue parte de toda la relación tóxica del día de hoy Y yo les quiero, de verdad Gracias por ver el video